Tenemos acá uno de los primeros de la fila, pero ya han pasado varios más temprano. Contanos cuál es tu expectativa en torno a esta oferta laboral. Nada, realizar la entrevista de la mejor manera posible. Y bueno, espero tener un buen desempeño y esperar lograr el buen trabajo. ¿A qué deberías ofrecer? ¿A qué puesto? A mozo y mantenimiento. ¿Soy acá de Esquel? Sí, hace un año. Bien. ¿Y experiencias ya previas? Para mantenimiento y todo eso he trabajado en agropecuarios y bueno, he realizado uso de máquinas y todo eso. Y bueno, algo de expectativa me parece que es. Y experiencia tengo. ¿Te sorprende no tanta convocatoria? No, la verdad que no. Es a nivel país. Las colas están en todos lados evidentemente. No es solamente acá. Bien. Muchas gracias y mucha suerte. No, gracias a vos. Bueno, los molesto un segundito. ¿Ustedes vienen juntos? Sí. ¿Cada uno con su currículum? Sí, también. Bueno, ¿expectativas de que puedan acceder al puesto laboral? Sí, por supuesto. Creo que todos estamos, desde muy temprano, estamos todos acá con un... Para ver a ver en qué puesto nos pueden llamar. Contanos a qué se vienen a ofrecer. Yo a limpieza. Limpieza y de mozo. ¿Ya con experiencia? ¿Ya has hecho trabajo desde el equipo? Sí, con experiencia. Sí, sí, por supuesto. ¿Y en tu caso? También de mozo. ¿De mozo? De limpieza igual. Mucha necesidad de trabajo, ¿verdad? Esto demuestra semejante extensión en la cola, ¿no? Sí, sí, sí. Y van a ir a toda esta gente esperando para ver si lo toman o no, pero... Y lo bueno es que también tienen alojamiento, se quedan en el parque. Sí, eso es lo bueno. Es vivir ahí en un lugar como ese. Bueno, muchas gracias. Como en la segunda casa, ¿no? Claro. Paciencia y, bueno, que les vaya bien.